Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? Evelyn, hola Hola, Evelyn, ¿qué haces ahí? Evelyn, que está durmiendo con los ojos abiertos ¿Eres un fantasma o qué? Hola, mira, vengo con pelusa Que sí, hola pelusa ¿Viste? No sabe ladrar todavía Ah no, muy chiquitita Intenta hacer woof, pero no le sabe hacer woof Pero bueno, tengo una sorpresa para ti ¿Qué? Una sorpresa muy importante ¿Qué sorpresa? Mira, ¿te acuerdas que hace mucho tiempo en otro lugar fuimos a un yate? Sí, me acuerdo Pues bueno, he sacado entradas para el nuevo yate de Brookhaven ¿Pero cómo hay yate de Brookhaven? Sin Brookhaven no hay yate Ahora sí ¿Cómo que ahora sí? Mira, te tengo que dar una sorpresa Para ir al yate tenemos que hacer una serie de cosas No te creo ¿Cómo que no me crees? No Pues ahora lo vas a ver Bueno, está bien Mira, para ir al yate tenemos que ir en helicóptero Así que ven, sígueme Y sigue también a Pelusa ¿Helicóptero? Sí, en helicóptero Porque el yate está en el mar Así que tenemos que amerizar Pero la pregunta es ¿Dónde vamos a encontrar un helicóptero? Evelyn, por favor Siempre tengo amigos en la policía En las cuales están dispuestas a dejarme en helicóptero ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Pero te lo van a dejar o te lo vas a robar? A ver, yo ya he pedido permiso Guiño, guiño ¿Vale? Para poder ir en helicóptero ¿Vos sabés usar un helicóptero? ¿Qué? ¿Sabés usar un helicóptero? He jugado muchos juegos de helicópteros Eso significa que nos vamos a estrellar, ¿verdad? Que no, que no Ya lo verás Vamos a ir en helicóptero Vamos Voy a enseñarte el yate Y lo vas a disfrutar Y te vas a querer ir a vivir ahí Bueno, si vos decís Pero te pasaste Para, para, para Que es que no controlo las cosas ¿Sabés lo que me gustaría hacer con la moto? ¿Qué? Un caballito No, no lo hagas No lo hagas Mira, ¿ves? Intento, pero no puedo Mira, voy a aparcar bien Mira, mira, ¿ves? 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 Ahí está Bueno, más o menos ¿Ves? Aquí está la policía Que como ves En Bruce Heaven La policía nunca hace su trabajo Sí, ya veo Pero bueno Aquí tenemos el helicóptero Igualmente lo puedo personalizar Y lo puedo tunear ¿Quieres que lo tunee? Vamos a ver Mira, ¿qué lo quieres? Mira, ¿ves? Ahora es un helicóptero de ricos ¡Ah, mira! ¡Ah! Y ya no es de la policía ¿Qué? Y ya no es de la policía A ver, sí, es de la policía Lo que pasa es que lo tuneo Ah, espera, me puse en el hacienda ¡No! ¡Eli! 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 ¡Eli, que no se va a dejar esto! Lo voy a bajar Eh, ¿cómo soy? ¿Cómo? Ahí está Vamos bajando Yo me muevo Porque no quiero que me lastimes Que no te vas a lastimar Si lo único que podría lastimar Serían las 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 aspas Eso Listo Vale, mira Lo primero que tenemos que hacer Es salir de esta ciudad ruinosa Ok, bueno, vamos Para, hay que ir todo recto Hacia el mar, ¿vale, Evelyn? Hacia el más allá ¡No! ¡Hacia el más allá, no! No me quiero morir Ah, bueno, no Hacia el mar, Evelyn Bueno, hacia el mar, hacia el mar Lo que pasa es que está bastante lejos Porque tenemos que pasar una pradera Y tenemos que hacer un montón de cosas No pasa nada Vamos a llegar bien ¿Tú crees? Sí Bueno ¿Ves, Evelyn? Y tú que no me creías que tenía un yate Aunque tengo que... ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estamos? Estamos en el medio de la nada Para, te tengo que decir una cosa ¿Ves esa piedra? Sí No, esa Sí Tiene forma de caca Sí ¿Ves? Tiene forma de caca de gato ¿Qué? O de dedo De caca De caca de gato Bueno, sí también Mira, a ver Este es el yate que hemos alquilado Nos podemos mudar aquí Podemos tener un montón de cosas Podemos hacer lo que quieras A verlo A verlo Mira, ves por aquí ¿Ves? Este es como... Este es la cubierta ¿Ves? Aquí... No, no, no Para, para Ven, ven, ven Ay, esperá, esperá Ese es lo que iba a decir yo Pero, Rose ¡Cabíamos los dos en la tabla! Pero yo no soy Rose Es verdad, eres Jack Pero da igual Para, para, para Ponte eso ¡Eso! ¡Cabíamos los dos en la tabla! Hay un cadáver ¿Ves? Ahí está la tabla ¿Qué tabla? Ahí, aquí abajo ¿La ves? Abajo hay una tabla ¿Ves, Rose? ¡Cabíamos los dos en la tabla, Rose! ¡Y tú me mataste! Mi fantasma te va a perseguir Pero si estás vivo Han pasado 89 años Si estás vivo ¿Cuántos años pasaron? Está lindo el chat ¿Ves? Yo te dije ¿Ves? Este, este es como cama cocina Realmente tienes como para ser Es un estudio, sí ¿Qué? Acá está el baño Sí, es como un ambiente Bueno, realmente no es así Ah, no, acá abajo hay más Vale Hay otra habitación Claro, el destino Y está la tele Y sí Está la tele Hay un montón Hay un montón de cosas Aquí, ¿ves? Hay un asiento invisible Ah, qué bien Qué bien El asiento invisible A ver, te tengo que decir Que hay unos cuantos fallos En la construcción Y esta puerta está cerrada Y sí, Evelyn Porque nos entra el agua ¿Qué te crees? Ah, pensé que daba Alguna parte del barco ¿Ves? Si podemos ver Eh, eh La, la Pues la tele Que pone ¿Eh? Pero al menos son otros canales ¿Viste? Recuerda que es marca conejito Leche marca conejito Ok Ok Publicidad gratis Publicidad gratis Me encanta porque está en español además Sí Es re random Para las luces funcionan No funcionan las luces Evelyn Eh, Daniel ¿Cómo que no funcionan las luces? ¿Qué ya te alquilaste? ¿Qué clase de ya te alquilaste? Para, para Creo que me han vendido un yate defectuoso ¿A ti qué hay? No, ¿cómo que te vendieron? No lo habías alquilado ¿Qué? No lo habías alquilado Sí, alquilado Guiño, guiño ¿Cómo guiño, guiño? Claro Alquilado Guiño, guiño No me digas que compraste esta porquería ¿Cómo que esta porquería? Pero mira que bonito que es Está muy bien Para dos segundos ¿Cómo que para dos segundos? Mira, Evelyn Para estar acá de viajecito Durante una tarde Y ya está Mira, Evelyn Ven por aquí Podemos ir por el otro lado Ven Mira, ven A ver, te sigo ¿Ves? Está bonito Y podemos nadar Y podemos bajar por aquí ¿Viste? Y podemos hacer un montón de cosas A ver Cosas de gente con yate ¿Viste? Pero ahora como me vuelvo a subir Pues súbete por aquí Ven, ven Ah, ya pude, ya pude Ven, ¿viste? Puedes subir por aquí Y podemos hacer cosas como ¿Por qué no cabí en la tabla? Bueno, Daniel ¿Estás bien o estás traumas? ¿Qué? Mirá, hay una cosa flotando Una luz flotando Es verdad Hay varias luces ¿Qué tecnología de punta? ¿Ves? ¿Qué? ¿De punta? ¿Qué tecnología de punta? No es tecnología de punta Por favor Evelyn La cosa por su nombre Lo que sea ¿Qué tecnología de punta? No ¿Qué es tecnología de punta? Evelyn ¿Qué? Creo que no Evelyn El helicóptero no funciona ¿Cómo que no funciona? Yo no me voy a quedar atrapada En este lugar, eh Para, 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 para No me deja conducirlo Ay, mirá Me deja sentarme afuera Sí, muy bien ¿Pero de qué te sirve Sentarte afuera Si no puedes? Si no puedes Evelyn, que no me deja Dani Ahí está Es que este no es el helicóptero En el que vinimos ¿Y quién se lo llevó? ¿Qué sé yo? Evelyn Que no Que no puedo salir ¿Cómo que no? Ahí está, menos mal Para, para, para Tenemos que comunicarnos con alguien S o ese ¿Me estás diciendo en serio Que estamos atrapados en este? En este lugar ¡Socorro! ¡Hola! ¡Que alguien me ayude! Al final sí que vamos a terminar ahí en la tabla No Pero tampoco ¿Trajiste de comer? Tengo doritos Pero es que te dije que trajiste de comer Tengo doritos No, no Me gustan los doritos Ah, bueno No sé Yo tengo doritos Para, para, para Tenemos que pensar un plan para salir de este yate A ver, el yate está bien ¡Me quiero ir! Pero es que además ¡Me quiero ir! ¡No, pero a ver! ¡Me quiero ir! ¡No, pero qué haces! ¡Me quiero ir! Está bien Evelyn, no te dije lo mejor ¿Qué? No te da, no te da una extraña No te da que la forma sea un poco rara Es el cráter de un volcán ¿Qué? Activo ¿Qué? ¡No! ¡Sáqueme la caja! ¡Ven, no! ¡No me voy como sea! Pero no pasa nada Mira, deja, deja esto en manos mías Lo único que tenemos que hacer Es gritar mucho y pedir ayuda hasta que vengan ¡Socorro! ¡Hay alguien ahí! ¡Hola! Estamos en el lugar de la... En el volcán de la caca ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!